El presidente Alejandro Toledo lanzó un programa de lucha conjunta con los presidentes de las regiones Apurímac, Ayacucho y Huancabelica. La reunión entre los presidentes de las regiones de Ayacucho, Apurímac y Huancabelica con el jefe de Estado Alejandro Toledo fue fructífera, pues en Palacio de Gobierno se coordinó acciones para la lucha contra el rebrote terrorista a través de la creación de comités de desarrollo y de paz entre la sociedad civil y militar. Le demos prioridad a un programa de desarrollo económico y social de los cuatro departamentos, particularmente en ellos, en donde están concentrados las actividades terroristas. El tema subversivo no es un tema exclusivamente militar. Hemos encargado al presidente del Consejo Nacional de Descentralización que coordine con los presidentes de las cuatro regiones. Asimismo, los presidentes de regiones rechazaron el paro nacional que ha sido convocado por Sendero Luminoso el 25 al 30 de este mes. Ningún paro armado va a tener el apoyo de la población ni en Ayacucho, ni en Huancabelica, ni en Apurímac. Gracias. 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 Gracias.